La Municipalidad Provincial de Tacna, a través del Programa de Restaurantes Saludables, certificó a nueve restaurantes de la localidad por haber cumplido con las normas sanitarias de funcionamiento, esto teniendo presente los requisitos cumplidos y la responsabilidad de estos establecimientos al ser una ciudad llena de turistas. De los 86 restaurantes que han estado calificados, bueno, en estos momentos estamos haciendo reconocimiento a nueve restaurantes. Es saludable, conociendo que la gastronomía, somos un destino principal en lo que significa gastronomía mundial por la variedad que tenemos en las diferentes regiones de nuestro país. Tacna no deja de ser la excepción, considerando aún más que somos una zona de frontera. Siendo un destino turístico, por ser frontera, un destino gastronómico, es saludable hacer el reconocimiento a los restaurantes que han cumplido con los requerimientos, los códigos sanitarios correspondientes, como son las buenas praxis en la manipulación de los alimentos, las instalaciones sanitarias en las condiciones óptimas, saludables, según los detalles que se tienen considerados en el momento de la evaluación. A los dueños de estos nueve restaurantes se les entregó un certificado. Ellos deberán colocarlo en un lugar visible de su local, dando mayor confianza y seguridad a los comensales. Cabe señalar que esta certificación es válida por un año. Se les ha entregado un certificado de reconocimiento que los acredita como tal, que los van a publicar en todos sus restaurantes. Adicionalmente a ellos se les ha entregado una gigantografía para que sea colgada en la parte delantera, exponiendo como orgullo que son un restaurante saludable, que es un restaurante certificado que con toda confiabilidad todas las personas que deseen, no solamente los turistas, sino nuestros propios ciudadanos podamos ir a hacer el consumo con tranquilidad.